El día de hoy el epidemiólogo, pues el responsable de lo que es el COVID, el SAR del COVID, Anthony Fauci, que bueno, al vicepresidente lo echaron atrás. En USA, en Estados Unidos, en Estados Unidos, bueno, esto fue el martes en realidad, habló con el Congreso de Estados Unidos y dijo que era alarmante, el aumento que han tenido en cuestión de casos, el aumento pues es impresionante. Ahorita ya hay 25 estados de los Estados Unidos que han tenido las cifras más altas que hace dos semanas. Algunos de los estados son Arizona, California, Florida, Michigan, Missouri, Montana, Oklahoma, Oregon, Texas, Washington y Wyoming. Y dice que es súper importante poder rastrear, seguir haciendo las pruebas porque bueno, el presidente ya habló de reducir las pruebas. En el LA Times te dice que California ya se estaba tallando para que te hagan las pruebas. Está habiendo una escasez y que es súper importante ya no mitigar. Dice ya no podemos nada más estar mitigando, hay que controlarlo porque no se nos puede adelantar el otoño. En el momento que se nos llegue el otoño, esto va a ser un incendio forestal. Pues sí, es que imagínense ustedes en el que no logren controlar, ¿sí? Este tema y que les llegue la segunda ola cuando no han parado ni la primera. Exacto. Ahora, déjenme les platico lo que está pasando. Ya es todo, ¿verdad? No, más o menos el Instituto de las Métricas. Ya ven que ya habíamos dicho más o menos las estimaciones que eran entre 100 mil a 240 mil fallecidos por Estados Unidos en su peor proyección. Y bueno, Donald Trump la rebajó en un punto. Pero bueno, ahorita el Instituto de Métricas y Evaluaciones de la Salud de la Universidad de Washington calcula que más o menos, ahorita como van, llegará a más de 200 mil fallecidos. Impresionante. Bueno, pues déjenme les platico lo que pasa en Pekín. Ya ven que empezó una segunda ola, un segundo brote. Bueno, pues es un tema muy interesante. Vamos a eso. Bueno, pues déjenme les platico lo que está pasando.